Si esa voz que escuchas que viene desde adentro no es normal Sentir todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar ¿Qué es eso lo que cuenta? Si sientes como un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas Ven aquí, no dudes, no dudes si te quedas Sin hacer planes de frente te encuentro y yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimiento Salve el corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos, para que estemos siempre, siempre Tú y yo